El dinero recaudado, esto que decías tú, el dinero recaudado de estas alcancías va a ser para el pago anual de alquileres de casas en la ciudad. ¿Por qué esto? Aldeas trabaja en la prevención, promoción de derechos de niñas, niñas y adolescentes y bueno, en algún momento hay algunos niños, niñas y adolescentes que pierden el cuidado familiar, que entran al sistema de protección y bueno, nosotros siempre trabajamos para que ese cuidado que tenemos en residencial que es cuando los niños viven con nosotros, digamos sea por el menor tiempo posible y se adapte a la modalidad que tenemos de trabajo en este tipo de cuidado, se adapte a cada característica de la situación en particular. A veces nos pasa que los chiquilines cuando son adolescentes a veces no se encuentra otra modalidad que sea poder evitar el cuidado residencial ya sea con familia amiga, a través de la adopción, bueno, de otras modalidades sino que permanecen con nosotros. Al permanecer con nosotros y tener que tratar de egresar de este sistema de protección a veces nos encontramos con chiquilines que presentan más dificultades a la hora de iniciar una vida independiente como puede ser la de cualquier otro chiquilín que vive en un entorno familiar. Para eso nosotros a partir del año 2012 tenemos casas que alquilamos acá en la ciudad para esos chiquilines preadolescentes, adolescentes que deben iniciar su vida independiente bueno, de otra forma que no es acompañado de un entorno familiar. Por eso es que alquilamos casas, tenemos cinco casas alquiladas acá en la comunidad que más o menos hay un promedio de 40 chiquilines viviendo en ellas.